Hola amigos, bienvenidos a Notifest. Hoy, 1 de junio del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador da el banderazo para dar inicio a los trabajos de construcción del tramo 4 del Tren Maya y revela dos estaciones que cambian el sentido de este proyecto. Además, les vamos a platicar lo que se sabe sobre el estudio que realizó ONU Habitat sobre el impacto que tendrá esta obra de aquí a la próxima década. Si les gusta la información, suscríbanse al canal, regálenos un like y comenzamos. Hola amigos, bienvenidos, ya estamos de vuelta con más información y ahora vamos a ver todo lo que sabemos de la semana pasada y de esta semana sobre el Tren Maya. Y es que miren qué bonita foto, es el banderazo de inicio de obras allá en Cancún del presidente Andrés Manuel. Se ve que está muy contento, muy satisfecho de por fin echar a andar este proyecto que le ha costado tanto trabajo pues sacar adelante. Entre amparos, entre críticas, entre varios problemas de planeación por fin ya están casi todas las cosas claras y eso es lo que les vamos a platicar. Pero primero vamos a ver el video que nos revela que hay dos nuevas estaciones en el tramo que va de Isamal hacia Cancún. Muchos medios ni siquiera se han dado cuenta de esto, entonces bueno, pues aquí les traemos la noticia. Hace casi 50 años Fonatur creó Cancún. El proyecto nació porque un grupo de planificadores del gobierno mexicano vio el potencial de convertir una pequeña franja de tierra en el noreste de Quintana Roo en la joya turística de México. La ambición era replicar el éxito de Acapulco en una superficie de la mitad del tamaño. El día de la inauguración las autoridades aseguraron que Cancún se convertiría en el centro turístico más importante de México. No se imaginaron que se convertiría en el destino más importante de toda Latinoamérica. Medio siglo más tarde su aeropuerto recibe a 16 millones de pasajeros internacionales cada año y es el segundo más importante del país. Solo en Cancún el turismo emplea medio millón de quintanarroenses que se benefician de los 15 mil millones de dólares de derrama económica anual. El nuevo paradigma de desarrollo en Cancún buscará que los beneficios se distribuyan de manera justa e incluyente. El tramo 4 del tren maya conectará Cancún con Isamal y le abrirá las puertas del norte de la insula a turistas y a locales. Sus estaciones en Isamal, Cantunil, Chichen Itzá, Valladolid, El Quintal y Cancún permitirán que los beneficios económicos, los servicios y el bienestar lleguen a todos los habitantes del sureste. El tren maya nos une. Pues bien amigos, ¿qué les parece ese video con algo de historia de Cancún? Y ahora sí vamos a ver qué pasa con estos nuevos nuevas estaciones, ¿verdad? Estamos hablando de este tramo, es el que está de color verde y bueno, muchos medios no están tomando en cuenta esta información. Nosotros hemos estado pues prácticamente todos los meses retocando esta ruta para tenerla lo más exacta que se pueda y la primera estación que anuncian es esta, la de Cantunil. Es un pueblo que queda justo al sur de Isamal y digamos que está paralelo en una ruta que fuera de este a oeste. Aquí hace mucho sentido porque aquí donde viene la línea verde es por donde pasa esta carretera de alta velocidad concesionada a Grupo Ica. Aquí terminaría, darían una estación para que pues las personas del pueblo se muevan directamente hacia Isamal. Ya existe un tramo carretero por ahí, nosotros lo hemos transitado en un par de ocasiones, pero bueno, aquí el tren tendría que hacer más o menos esta ruta para llegar a Isamal y de aquí ya existen vías que conectan este pequeño pueblo mágico con la ciudad de Mérida. Entonces por eso es que se hace esta desviación y se pone una nueva estación en Cantunil. Probablemente sea una estación más para personas locales que necesiten transportarse de Cantunil a Isamal y de Isamal hacia la ciudad de Mérida. Y aquí ya en este tramo rosa pues existe una vía que te lleva directamente a Mérida hacia lo que se conoce como La Plancha, que es este lugar pues tan polémico donde se va a instalar la próxima estación del Tren Maya, pero que bueno la polémica o la discusión reside en que el proyecto es que sea una, se haga un tramo subterráneo para que ahí no se afecte el tráfico de la ciudad. Hay muchas personas ahí en Mérida que no les gusta esta idea, que piensan que es imposible, pero bueno pues ya el tiempo lo dirá. Vamos a ver cuál es la otra estación que anunciaron y es esta que queda aquí entre Valladolid y Cancún, se llama el Tintal, ahí en el vídeo lo llaman el Tintal Holbox y es porque justo aquí donde está este pueblo del Tintal existe un entronque carretero que te lleva hacia el norte a la isla de Holbox, bueno primero al pueblo de Chiquilá donde sale el ferry que te puede llevar a la isla de Holbox, cuál es la ventaja de poner una estación aquí en medio, bueno las personas que van a visitar Holbox, que tienen que llegar al aeropuerto de Cancún, pues podrían salir del aeropuerto, tomar el tren hacia el Tintal, llegar más rápido porque se ahorran pues mucho tiempo y de ahí habría un beneficio económico para el pueblo porque ya saldrían desde aquí pues los tours o las vans o incluso hay una ruta de ADO que a lo mejor podría empezar a salir de aquí para conectarse con Chiquilá y ya llevar después a los turistas a Holbox, esto le va a traer pues oportunidades de trabajo permanentes a las personas del Tintal y es que si mucho se ha criticado que estos 80 mil empleos que va a crear el Tren Maya, pues podrían ser temporales ¿no? de personas que van a trabajar por jornadas, se acaba el proyecto y ya, pero no, es un proyecto de desarrollo, hay muchas cosas detrás, por eso algo que mencionaron mucho en este inicio de obras fue que se trataba de algo más allá de un tren, es un proyecto que busca comunicar toda la península yucateca y generar progreso, muchas personas pues todavía no se han dado cuenta de eso porque pues nos hemos dado cuenta en los comentarios de los vídeos que les falta la información, los medios tradicionales que están en contra de este proyecto pues han sido muy selectivos en la información que comparten y en las cosas que no, por eso a muchas personas ahorita les cae de sorpresa, oye ¿cómo crees que el Tren Maya va a pasar por la carretera? a mí me habían dicho que iba a destrozar la selva, pues no es así amigos, a ver si con estas o con estas inauguraciones de obras pues muchas personas van a empezar a abrir los ojos y a darse cuenta pues de los manipulados que habían estado. No, y que realmente por dónde va a pasar ¿no? porque hay gente que a lo mejor no conoce muy bien la geografía y se imagina que Cancún está muy cerca de Calakmul y pues nada que ver ¿no? y bueno pues dándole seguimiento a este tema sobre la ceremonia del banderazo pues también estuvo presente el director de Fonatur que es el encargado de este proyecto Rogelio Jiménez Pons donde platica que pues no se va a afectar la carretera que ya está construida sino que se va a hacer una ampliación. Así es amigos, vamos a escucharlo. Estas obras no factarán el funcionamiento de la red carretera sino que se va a esta fortalecida ya que comprenden mantener los carriles y pasos de desnivel y mejorar todo lo que es el sistema de carpetas asfálticas y el alimento exagerado. Aquí del lado, de nuestro lado izquierdo es por donde correrá el tren y del lado, de este lado, del lado digamos norte es donde se habilitarán dos carriles más para que mantengamos la calidad de transporte preexistente. Bueno amigos, entonces no se van a afectar el número de carriles de esta autopista. Obviamente pues sí va a haber una reducción mientras se hagan los trabajos de la obra. Entonces pues va a haber tráfico por ahí pero al final cuando ya esté el tren y esté mejor conectada esa parte de la península pues se va a ver un beneficio tanto para los transportistas, para las personas que se mueven en carro como para los turistas que van a poder llegar rapidísimo desde Cancún hasta la Ciudad Blanca allá en Mérida. Y bueno, por último, aquí está la Wikipedia del Tren Maya, aquí dice la información de este artículo puede cambiar frecuentemente y vaya que ha cambiado desde que se anunció el proyecto del tren turístico de López Obrador, que iba a atravesar desde Tulum, digo más bien desde Palenque hasta llegar a Tulum, poco a poco ha ido tomando forma hasta lo que es ya ahora, algo que deja de ser un proyecto, que ya empieza a ser una realidad. Y bueno, quería acotar que dice que son 18 estaciones, va a tener que volver a cambiar esta Wikipedia, aquí tenemos las estaciones que se habían planeado, dice Palenque, Tenosique, Escárcega, Campeche, Mérida y Zamal, aquí se va a tener que agregar Cantunil, Chichen Itza, Valladolid, aquí se va a tener que agregar la del Quintal y esta que dice Cova, pues es la que se va a tener que desaparecer de esta lista. Ya les habíamos platicado que esta estaba contemplada entre Valladolid y Tulum cuando se pensaba que se podía utilizar este tramo de la carretera, pues para acortar el costo y no tener que darle la adjudicación directa a ICA, pero ahí se dieron cuenta gracias a un estudio de la Conacyt que podrían afectar a una zona arqueológica, por lo cual pues dijeron en Fonatur que eso no se iba a hacer, por eso es que ahora va a haber estación en el Tintal y también en Cantunil. Pues estos son los cambios y también otra cosita que se le salió al presidente mencionar en la mañana fue que probablemente también haya que agregar una estación aquí de Chetumal porque si ustedes han estado al pendiente también hay un plan para ampliar ese aeropuerto y que lleguen más turistas y viajeros a la parte de la Gran Costa Maya que sería Chetumal, Majahual y Bacalar, toda esa parte también necesita ser desarrollada porque casi todo se ha concentrado en los municipios en el norte de Quintana Roo y bueno tendría mucho sentido que también los viajeros que lleguen al aeropuerto de Chetumal pues tomen el tren para llegar inmediatamente a Bacalar. O también la gente de Belice que puede cruzar la frontera y pues ya recorrer no nada más hasta Cancún a lo mejor pasarse a Chiapas o ir hasta Mérida, o sea ya es como ampliarles también a ellos la oferta turística que hay en México. Así es amigos, entonces hay muchas cosas de cuales hablar y bueno también tú tienes una noticia positiva ¿verdad? Así es, bueno desde la semana pasada salieron varios artículos como este que pues los encabezados son Tren Maya sacará de pobreza a más de un millón de personas ONU Habitat. ONU Habitat es parte de la Organización de Naciones Unidas que pues se dedica a estudiar los proyectos urbanos y lo que está haciendo ahora pues es estudiar el impacto que va a tener el proyecto del Tren Maya en cuanto a pues a la naturaleza, a la economía, en fin, en varios sectores. Y bueno tenemos esta infografía que ahí resume pues lo que se sacó de este proyecto, bueno de este estudio y habla que del empleo se van a generar 945 mil trabajos nuevos antes de 2030. 46% va para pueblos originarios, o sea los que están pues donde van a estar las estaciones ahí es donde pues se va a generar más empleos. Y lo que comentaba Eje hace rato de los 80 mil empleos que bueno eso se van a generar ya en lo que resta de este año. También habla que del desarrollo económico local sin el Tren Maya crecería solo un 0.84% y con el Tren Maya pues 1.59%. Esto es un impacto económico de 2.1 billones de pesos. En cuanto a bienestar, bueno pues van a tener, van a, antes de 2030 1.1 millones de personas saldrán de la pobreza y habrá un aumento de escolaridad de dos años. Y en cuanto a la protección del medio ambiente pues se hará un 49% menos consumo del suelo. Este lo publicó el día de hoy el Gobierno de México y bueno también se hizo mención en la ceremonia del banderazo que bueno pues sí se va a ver proyectado positivamente en cuanto a la generación de empleo para pues toda la región que va a cubrir este tren. Así es amigos, pues bueno, hay muchas personas que están en desacuerdo con este proyecto porque no lo conocen aún, también hay muchas personas que están contentas, que sienten que ya por fin el sureste se va a desarrollar. A nosotros pues nos da mucho gusto, la verdad conocemos muy bien la ruta, hicimos un video, una serie documental, son hasta el momento seis videos yendo a cada una de las estaciones que en aquel entonces, en el 2019, se tenían proyectadas, obviamente pues Cantunil y este de El Tintal, no sabíamos que iban a existir, yo creo que en ese momento ni siquiera López Obrador sabía que se iban a colocar ahí, pero bueno, los invitamos a que terminando este video pues empiecen a ver esta serie, está muy entretenida, nosotros hacemos todo el recorrido y les explicamos punto por punto cuáles son los atractivos turísticos y el beneficio para los viajeros de recorrer esto, porque va a haber una comparación, nosotros lo hicimos en nuestro auto en el 2019 y bueno, cuando ya esté listo el proyecto, porque además se me estaba olvidando una cosa, se va a entregar una parte de la obra en el 2023, se va a inaugurar desde Palenque hasta Cancún, todo esto que ya vimos en el mapa va a estar listo y después del 2024, muy probablemente se llegue a terminar toda esta otra parte, y bueno pues nada más para completarles la información que tengo, porque ya me acordé, es que este tramo que va de Tulum hacia Bacalar y de Bacalar hacia Escárcega, parece ser que no va a tener ningún proceso de licitación porque lo va a hacer el ejército, son los tramos más difíciles porque pues hay algunas elevaciones e irregularidades en el piso, pero pues una vez que se desocupen los ingenieros militares del aeropuerto de Santa Lucía, pues se van a ir con todo hacia esta parte de la península yucateca y van a empezar a construir, quién sabe cómo van a hacerle para destrabar este tramo que tiene ahorita pues una suspensión definitiva, Así es, pues estamos ahí al pendiente nosotros de esta comunidad de Xpujil que pues metieron este amparo para parar la obra, pero bueno yo siento tanto al director de Fonatur como al presidente pues muy positivos en cuanto a que pues esto va a salir adelante, ojalá que así sea porque pues el beneficio al menos del estudio que se presentó pues es muy positivo, y cabe pues recalcar que la mano de obra va a ser 100% mexicana, que seguramente van a tomar en cuenta a las empresas de Quintana Roo, de Campeche, de Tabasco, de todos los estados por donde va a pasar el Tren Maya, pues van a ser tomadas en cuenta. Y bueno seguramente la comunidad de Xpujil al ver todo el beneficio económico que se va a empezar a sentir durante los próximos meses y durante los próximos años de la construcción de los otros tramos, pues muy probablemente hasta cambien de opinión, no lo sabemos, no lo podemos asegurar, pero bueno vamos a seguir aquí al pendiente, todos los lunes tenemos información acerca del Tren Maya, suscríbanse por favor a este canal, también al de viajes, y vean les vamos a dejar aquí en este cuadrito al lado de Rosy, pues esta serie documental que hicimos en nuestro canal de viajes, Viaje Festa. Gracias por acompañarnos, que se la pasen muy bien. Chau chau.